Oye, Beatrico, Beatrico, ¿cómo está eso? ¿Hala que sí? Salto para Abraham, que está por ahí gozando, mi hermano. Ese es el cuñado mío. Sí, señor. Y también para toda mi gente que está gozando esta tarde, esta noche ya, pues se va a dar a las 7, el festival de jazz. Aquí está el grupo Calle 1, aquí gozando. Ok. Y pueden bailar y disfrutar que está para ustedes. En confianza. Ok, next up we're going to do a tune by Gran Combo called El Menú. Does anybody here, can you guys tell me what El Menú might mean? Holy cow, you got Spanish speakers in the house. Give her a prize, what do we have for her? A brand new, not a car, sorry. We're going to give you a song, this is by Gran Combo, El Menú. Our bass player doesn't know what tune we're doing. On the bass over here, we have Hector Diaz. He's the second nephew to the first cousin of Victor Wooten. And we don't have any proof of that, but he sure sounds like it. Let's hear it for Hector on the bass. And next to him is Gilbert Hernández. He's actually going to the University of Buffalo. Yeah. He wants to be a dentist. Here we go, El Menú. Sure, one, two. Thank you. Thank you. Okay. A mover. A mitad rígamos. Y ahí está con Magalá. A mí me gusta el chivo con pino y el pescado con un poco de limón Como pimienta llorada no hay mechón Y el agotón a poquito sino para poner el sabor a un buen mechón Y mucho salón A mí me gusta el chivo con pino y el pescado con un poco de limón Como pimienta llorada no hay mechón Y el agotón a poquito sino para poner el sabor a un buen mechón Y una bichuelita bien quiza y un agotón como un pelón Y una bichuelita bien quiza y un agotón como un pelón Y unos pinetos y unos bolos y fritos fácil y después que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa, vamos a, vamos a, que le pongan salsa Ay señora, yo quiero que le pongan salsa Que le pongan salsa Que le pongan salsa, vamos a, vamos a, que le pongan salsa Yo quiero un lector En el fin de chicharón Yo quiero un lector Salta 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 Salsa sabrosa 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 que me sigan gozando amientos y él Es el mar rojo, me he bocado. Ahora sí Dale, dale, dale Ahí A que no se, mi gente Siempre sabroso